Llegamos al miércoles a través de este cristal. Yo soy Iram Hurtado, a nombre de mi compañera Cristal Mendíbil, le doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo. Ya confirmaron que hay dos mexicanos desaparecidos y uno más herido tras el colapso del puente en Baltimore. Vamos a platicar acerca de esto y qué fue lo que dijo el presidente López Obrador al respecto. Le vamos a contar también, para que estén bien abusados, si bien abusados, mucho ojo, ni nuestros chats están a salvo. Pero ladrones de cuentas de WhatsApp también se hacen pasar por elementos de la policía cibernética. Les vamos a dar los tips para que ustedes lo puedan identificar. Los desaparecidos sabemos de dónde son, quiénes son, hay comunicación con sus familiares. Y sabemos también de otros desaparecidos, hermanos, de países centroamericanos. Ya escuchó las palabras del presidente. Dos mexicanos desaparecidos y otro más herido. Haciendas Manuel López Obrador confirmó que tres paisanos resultaron afectados tras el colapso de este martes del puente Francis Cotkin, esto en Baltimore, en Estados Unidos. Este mediodía, la Cancillería mexicana detalló que el con nacional rescatado con vida es originario de Michoacán y ya se recupera satisfactoriamente de sus lesiones. Agregó que los otros dos son originarios de Veracruz y Michoacán. Esperemos de verdad que pronto, pronto den con su paradero. Y el Dalí, este buque carguero, el buque que tiró este puente, siguió esta ruta que ve en la pantalla. Cerca de la una de la mañana del martes salió de este puerto de Baltimore y giró 180 grados en el río Patapsco. Casi media hora después se salió de su ruta por motivos que aún se investigan y avanzó hacia uno de los pilares de la estructura. Dos minutos más tarde impactó el puente provocando el colapso total de este puente. La empresa encargada del barco señaló que contaba con todas las inspecciones requeridas. Bueno, vamos a pasar a otros temas, vamos a cambiar de noticias y es que hoy se cumple un año de este incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que lamentablemente perdieron la vida 40 personas. Por este motivo, autoridades informaron que han dado 29 indemnizaciones a las familias de las personas fallecidas. El resto está en proceso de acreditación y están por dictaminar los montos para los 27 lesionados. Hasta hoy hay 11 vinculados a proceso, entre ellos el comisionado Francisco Garduño, quien sigue al frente del Instituto Nacional de Migración y solo firma en un juzgado cada 15 días. Y precisamente para conmemorar a las víctimas de esta tragedia, miembros de un colectivo de paz de Ciudad Juárez, allá en Chihuahua, se postraron vestidos de ángeles frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Ahí están las imágenes con algunos mensajes escritos, las fotos de los 40 migrantes y el pase de lista. Pues sí, efectivamente, exigieron justicia por estas 40 personas. Vamos a cambiar de ideas, vamos a pasar a otros temas. Y es que si usted o ustedes todavía están pensando en si sale o no de vacaciones, si se anima con la familia, si sí, si no, bueno, aquí le tengo una muy buena opción. Mis compañeros de Imagen Puebla nos llevan hasta Puerto Escondido. La primera opción es no parar para llegar en unas 6 horas con 45 minutos más o menos. Pero hay una segunda opción. Para que no se te haga tan pesada la manejada, date una vuelta por el centro de Oaxaca. Igual y te compras algún souvenir, un mezcalito, unos chapulines, unos gusanos y de paso, desayunas rico. Una de las comidas más ricas de todo México es la oaxaqueña. Así que pues ya que andas por aquí, desayunas algo típico, una tlayuda y ya de aquí, hasta la playita. De Oaxaca, Puerto Escondido eran de 6 a 7 horas, lleno de curvas que si no te tomabas una pastilla hasta vomitarte hacían. Hoy con esta autopista el panorama es distinto. Bueno, eso dicen. Son 114 kilómetros los que separan este punto de Puerto Escondido. Es aquí donde inicia esta nueva autopista que si ustedes la buscan en el map se llama Barranca Larga Ventanilla. Según el gobierno federal, te ahorras hasta 4 horas de Oaxaca hasta Puerto Escondido. Vamos a empezar a recorrerla, a ver si es cierto. El asfalto está bastante bien, pero la inauguraron sin estar terminada. Tendrá casetas, pero aún no funcionan. Y hay más de 10 tramos donde todavía están trabajando. Sí está medio peligroso transitar por esta autopista porque tú vienes encarrerado pensando que ya pues todo ya está terminado, todo está bien y de pronto te encuentras con estos trabajos y varios están en curva. Obviamente te paras de sopetón así como todos y por supuesto que esto puede provocar un accidente. Finalmente llegamos. No te haces dos horas como dicen, pero tampoco seis. En total de Oaxaca, Puerto Escondido, nos hicimos tres horas y 25 minutos. Casi tres horas menos que el antiguo camino. Conclusiones. Lo malo sí representa un riesgo esta cartera porque no está terminada. Lo bueno, por supuesto, que te ahorras tiempo. Lo mejor. Pues ahí están las alternativas, ya sea si va a Oaxaca o algún otro destino de nuestro país. Por favor, háganlo con las precauciones de vida. Acuérdense que en su casa los están esperando. En otros temas pedimos su colaboración para localizar a Andrea Otau Laurucci, modelo y ex participante de un reality show. Su desaparición se reportó desde el pasado 12 de marzo. Fue vista por última vez en Bosques Lago de Cuauhtitlán, Iscali, en el Estado de México. En redes sociales su familia pide ayuda para encontrarla. Si ustedes saben algo de ella, de esta participante de ex-reality y también piloto, su familia de verdad se los va a agradecer. Banco Multiva presenta... Oigan, y de verdad, ojo, mucho ojo con toda esta situación porque ya ni nuestros chats están a salvo. Ladrones de cuentas de WhatsApp también se hacen pasar por elementos de la policía cibernética. Tome nota, por favor. Datos de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México revelan que al día reciben 30 reportes de robos de cuentas de WhatsApp. El modus operandi más común es que los ciberdelincuentes se hacen pasar por empleados de una paquetería, realizan una llamada telefónica con su objetivo y les piden el código que les llega vía mensaje de texto. Se trata del número de verificación de la aplicación de mensajería. Después, los criminales ingresan a la cuenta de WhatsApp y comienzan a pedir dinero a los contactos de la víctima bajo el argumento de una supuesta emergencia. También se han registrado casos en los que los criminales han usurpado a la policía cibernética. Sí, la unidad que indaga a los ciberdelincuentes y lo hacen con el mismo objetivo, cometer fraudes o extorsiones. La policía cibernética recomienda no dar información ni códigos de seguridad cuando se reciba una llamada telefónica. Además, propone usar antivirus en los equipos telefónicos. Lo más importante es verificar siempre la seguridad de nuestro dispositivo, utilizar antivirus y actualizarlos, no meternos en enlaces o páginas que nos envíen por mensajes de texto personas que no conocemos. Para Imagen, Iván Mejía. Y porque la política no descansa, ¿en qué andan los candidatos? El día de hoy vamos a ver la agenda de Xochitl Galvez, quien pidió al INE inicie una campaña de difusión con el mensaje los programas sociales no pertenecen a ningún partido político con el fin de que ningún partido condicione su permanencia a cambio del voto. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum sigue en Oaxaca. En Puerto Escondido reiteró que los ejes principales de su proyecto de nación son el acceso a los derechos, la democracia y también la justicia. Además, anunció que va a continuar con proyectos de infraestructura. Y mientras tanto, Jorge Álvarez Maínez dedicó el día de hoy a grabar spots en algunas áreas de la zona metropolitana del Valle de México. Además, sostendrá reuniones de trabajo en su casa de campaña. Así los candidatos en sus agendas para este miércoles. Oigan, y ustedes allá que nos están viendo en casa o desde que nos estén sintonizando, ¿tienen pendiente su titulación? Esto es un llamado para ti o para ustedes. La SEP tiene una oportunidad para que obtengas este documento sin necesidad de elaborar una tesis. ¿Iniciaste tus estudios y no los terminaste? ¿O acabaste pero no tramitaste el título? Es más, si tienes todos los conocimientos pero no cursaste la carrera o no acabaste la prepa, eres candidato a obtener un certificado o título profesional de la SEP. Esto gracias al Acuerdo 286, que permite acreditar mediante exámenes los conocimientos adquiridos de manera autodidacta o por experiencia laboral. ¿Cómo? En la página de la SEP debes consultar las instancias que aplican la evaluación y agendar una fecha para realizarla. El proceso puede requerir más de un examen. Si aprobaste, ¡felicidades! Puedes iniciar el trámite de tu título enviando la solicitud de expedición junto a los documentos que ves en pantalla y a tu dictamen de evaluación. Así como un comprobante de pago a este correo. El proceso tiene un costo de 288 pesos. ¡Y listo! Recibirás tu título por correo electrónico en un plazo de 20 días y será válido en todo el Sistema Educativo Nacional. Con él, podrás realizar estudios posteriores o ejercer en el campo laboral. ¡Ojo! No todas las instituciones educativas son parte de este acuerdo, pero beneficia a carreras de distintas áreas como ingenierías, artes y humanidades, educativas, ciencias sociales y a todas las personas que desean concluir su bachillerato. Para saber si tu carrera es una de las seleccionadas, consulta la página de la SEP y cierra tu ciclo universitario. Para Imagen, Cintia Carranza. Pues ahí está una oportunidad para que por fin termines con este trámite. Mientras tanto, la senadora Anubia Mayorga del Partido Verde alzó la voz sobre el sistema de leyes que protegen a la mujer en caso de violencia. Insistió, se procure la efectividad de estas leyes para que mujeres puedan apoyarse en las mismas sin miedo. Insistió además a la Comisión de Justicia a presentar el dictamen que aumenta las penas a servidores públicos que cometan delitos u omisiones al momento de hacer justicia. Y bueno, ya que estamos hablando de estos temas, saludo con muchísimo gusto al candidato al Senado por Quintana Roo, a Eugenio Segura de la coalición Sigamos Haciendo Historia. ¿Cómo va la campaña, mi querido Eugenio? Bienvenido. Gracias. ¿Cómo te dicen de cariño? Gino Segura. Gino, muy bien. ¿Cómo quieres que te diga? ¿Gino o Eugenio? Gino, por favor. Muy bien. Oye, pues Gino, cuéntanos cómo va la campaña. Pues muy contento, la verdad es que va muy bien. Vamos ya casi un mes de campaña. Ya recorrimos los 11 municipios del Estado. Estuvimos recorriendo cada uno de los municipios y las comunidades rurales. Y hemos escuchado justamente a la ciudadanía con una estrategia de casa por casa, tianguis por tianguis y mercado por mercado. Estas elecciones le van a definir en mucho las mujeres y la gente más joven de este país. Tú eres una persona muy joven, pero también no está peleada la juventud con la experiencia, ¿no? ¿Tú en qué te has desempeñado? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu carrera política? ¿Cuál es tu trayectoria? A ver, te cuento rapidísimo. Yo soy Gino Segura. Yo nací en Cancún hace 30 años. Tengo 30 años como quintanarroense. Y comentarte que yo tuve la oportunidad de salir justamente en el periodo de la universidad. Estuve aquí en el ITAM estudiando economía y finanzas. Después me eché un diplomado de Derecho Financiero también en el ITAM. Y me eché un par de intercambios también en el extranjero. Estuve en la Pumpeu Farba en Barcelona. Estuve en la Copenhague Business School en Dinamarca. Y estuve también en Harvard en Estados Unidos. Eso en el ámbito académico. Sin embargo, también comentarte que he tenido la oportunidad de participar en el ámbito ya de gobierno. Estuve primero en el Congreso del Estado, viendo la parte administrativa del Congreso del Estado. Después estuve en el Ayuntamiento de Benito Juárez, que es Cancún, con la hoy gobernadora Mara Lezama, cuando era presidenta municipal. Como su oficial mayor también en esa parte administrativa, financiera, presupuestal. Y después estuve casi un año y medio como secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, también acompañando a la gobernadora Mara Lezama, hasta que hace prácticamente un mes renuncié para este nuevo reto que es la candidatura al Senado de la República. Pues ahí está la trayectoria académica, pero también lo de la experiencia. Y me contabas, tú estás en la coalición, pero tú vas por Morena. Así es. Yo voy siglado Morena, estoy en la coalición Sigamos Hiciendo Historia. Vamos juntos, justamente somos de esos estados que vamos juntos en el Senado de la República y somos, de hecho, la fórmula más joven del país, la fórmula del Senado. Anaí González, mi compañera, tiene 31 años y yo tengo 30 años. ¿Y cuáles son las propuestas de gente joven como tú para Quintana Roo? Pues mira, tengo cinco propuestas muy bien definidas. La primera tiene que ver con cómo traer más inversión a la zona sur del Estado. Te platico rapidísimo que en el Estado de Quintana Roo tenemos una diferencia muy grande entre la economía que produce el norte del Estado y la que produce el sur del Estado. ¿Por qué? Porque en el norte del Estado ha sido un turismo muy pujante que no ha llegado al sur. En el norte tenemos ciudades como Cancún, como Playa del Carmen, como Cozumel, como Tulum, como Irla Mujeres. Y en el sur tenemos ciudades como Bacalar, Otompe Blanco, que es Chetumal, nuestra capital, Felipe Carrillo Puerto, José Moría Morelos, que son municipios que no han tenido esa economía. Entrando en datos, el 82% de la economía la produce el norte del Estado, el 18% de la economía la produce el sur. Y por eso mi primer propuesta tiene que ver con cómo traer más inversión al sur. Es súper importante. Es importantísimo. Y por eso aquí lo que quiero establecer es que los incentivos fiscales que tiene la zona fronteriza norte del país, todos aquellos estados que tienen frontera con Estados Unidos, también los tengamos en la zona fronteriza sur del país, que justamente es Otompe Blanco, Ochetumal, con Belice. Prácticamente son dos incentivos fiscales. El primero es que el ISR de las empresas es del 20% y el segundo es que el IVA es del 8% en vez del 16%. Oye, lleno, pues invita a toda la gente a votar el próximo 2 de junio. Claro, por supuesto, es importantísimo, sobre todo los jóvenes. Luego dicen que los jóvenes no votamos, hay que salir a votar 2 de junio, y por supuesto, Gino, ¿segura? Gino. Y ya estamos de vuelta, ya son las 2.30 de la tarde. De esto también debe de enterarse. Un enfrentamiento entre policías estatales y sujetos armados dejó como saldo tres delincuentes detenidos. Esto en Aguascalientes. Autoridades buscan ya a un cuarto criminal. Y también Raimundo N., exalcalde de Toluca, dejó el penal de Santiago. Esto en Almoloya de Juárez para seguir su proceso en libertad. Esto tras otorgarle cambio de medida cautelar. Un grupo delictivo tortura y asesina a policía municipal de Salaya, en Guanajuato. La víctima tenía apenas dos meses de haber egresado de la academia policial. Y ya para terminar, instalan una estación sismológica en la Ciudad de México para monitorear así la llamada falla Plateros-Miscuac. Autoridades buscan determinar las causas de sismicidad en esta zona. Y escuchen, 6 de cada 10 kilos de comida desperdiciada, lo generamos en nuestras casas. La ONU informó que en 2022 la humanidad desperdició el equivalente a 1.000 millones de comidas yañas. Vamos contigo, mi querida Adriana Treviño. Aumentan drásticamente los incendios forestales en el país. Huele a quemado por todas partes. ¡Qué barbaridad! Así es, Irán. Y te quiero platicar. En una semana, el número de incendios forestales en el país aumentó más de 300%. Y precisamente por el incendio en Nogales, Veracruz, decenas de personas han tenido que abandonar sus hogares. Roxana Aguirre, tú tienes más información. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes. A ti y a todo el auditorio. Pues los incendios forestales en la zona centro del estado de Veracruz continúan. Hay 1.670 hectáreas afectadas y podrían incrementarse en las próximas horas debido a que el incendio todavía no ha sido controlado y específicamente se está extendiendo debido a las ráfagas de viento. La Secretaría de Protección Civil ha informado esta mañana que hay un 65% de control y un 50% de liquidación de este incendio forestal. Vamos a escuchar qué fue lo que comentó la Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz. Tenemos una superficie estimada de 950 hectáreas. Como ustedes pudieron apreciar en la zona el día de ayer todavía tuvimos presencia de viento, de rachas de viento significativos tanto del sur como del norte como del este y bueno, pues eso hizo que se aumentara significativamente el número de hectáreas. Sin embargo, los trabajos de contención se estuvieron realizando. Y bueno, Adriana, el tema o la mayor preocupación es que el incendio se está extendiendo hacia la zona de Huiloapan. Ahí hay una gran biodiversidad y pues el tema de la pérdida ambiental que habría en caso de que el incendio siga su curso hacia ahí pues es muy preocupante. Se han trasladado ya brigadistas, se están haciendo brechas contra fuego y se está esperando que una parte de la fuerza de tarea se concentre específicamente en evitar que el incendio se extienda por esta zona. También se está esperando que llegue un helicóptero de la Secretaría de Marina que ayudará a los helicópteros que ya están trabajando en el área pues para realizar el combate aéreo del incendio. Hasta aquí mi reporte y regresamos al estudio. Buenas tardes. Realmente preocupante. Muchas gracias por la información, Roxana Aguirre. Y ahora le platico. En Nuevo León continúa el incendio en Zaragoza. Al momento, 60 hectáreas han sido consumidas por el fuego. Esta mañana se reanudaron los trabajos para tratar de controlarlo. Los fuertes vientos y la sequía han favorecido la propagación del fuego. Y también se reactivó el incendio forestal en Jolitzingo, Estado de México. En esta entidad ya fueron desplegados más de 6.000 elementos y tres helicópteros para combatir las llamas en al menos 20 puntos. Y con estos, más de 100 incendios en el país. En muchas zonas es perceptible el olor a quemado. Para evitar malestares, la recomendación es evitar actividades físicas al aire libre y acudir al médico si presentan síntomas respiratorios o cardíacos. Porque pasa en muchas regiones, en el Estado de México, en Nuevo León, en la Ciudad de México y en Oaxaca, donde también hay incendios activos. Así lo reportan algunos ciudadanos de esa entidad. Andar protegidas por lo del humo, lo del ambiente, pues, porque eso es lo que necesitamos, cuidamos por los pulmones. No estamos acostumbrados a posar más preventivas como la mascarilla y algunas otras cosas. Entonces, no tenemos cuidado por ese lado. Entonces, siento que te sofocas un poco. Hasta aquí la información de nuestro planeta. Vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Ya estamos de vuelta con mucho más información. De verdad, gracias por acompañarnos. Mientras tanto, con este calor que hace, ¿a poco o no se le antoja una buena nieve? Imagínense, así fresca, de sabor. Vamos a Xochimilco, que tiene una variedad amplia de sabores y ahora sí que de chile, mole y manteca. Brenda Salas, ¿dónde andas y cuántas nieves te has comido ya hasta esta hora? ¿Qué tal, Irán? Muy buenas tardes. Así es, estoy en la Feria Nacional de la Nieve en Santiago Tullo y Hualco acá en Xochimilco. La verdad es que ha sido increíble pasar por este lugar, este pasillo, porque en cada lugar que me acerco me han ofrecido la pruebita, ya sabes, y ya estoy fresquita. Hay tantos sabores de los que ni siquiera te imaginas que pudieran existir y estamos aquí en las nieves exóticas, Tino, donde hemos encontrado algunos sabores que, o sea, de verdad, no me imaginaría que podrían ser nieve, por ejemplo, la de mole. O sea, tú te imaginas a qué sabe, obviamente. Pues no sé, pero la de pata de toro tampoco me la imagino, ¿eh? La de pata de toro. A ver, le vamos a preguntar aquí a mi amigo Eric, que es el encargado de este lugar. La de pata de toro, ¿qué lleva? Es una mezcla de vino tinto y si gustas, aquí la puedes probar. A ver, aquí me está dando la probita, vamos a probarla. Haznos el honor, a ver a qué sabe. Uf, dame dos más y ya no salgo de aquí. Sí, sí, está muy rica. Oye, a ver qué te dé, a ver qué te dé la de orgasmo, ¿de qué es esa? Ahí dice atrás. ¿De orgasmo? ¿Es esta? Es esta, le atinaste. A ver, ¿me estabas diciendo de qué? Betabel con una mezcla de bebidas envinadas. A ver, pero a mí no me tomes mientras me como esta, porque si hago gestos, híjole, no quiero que se enamoren. Uf. A ver, ¿cuál fue tu favorita? Está muy, muy buena era. ¿Orgasmo o pata de toro? ¿Cuál te gustó más? Ahorita, híjole, yo creo que ahorita en mi situación en la que me encuentro la de orgasmo, la de orgasmo en esa. ¡Eso! Esa me gustó muchísimo. ¿Y esta última de qué es? Sin miedo al éxito. ¿Esta es de flor de luna? Esa tiene coco, cereza y nuez. Ok, muy bien, coco, cereza y nuez. Esta está más tranqui, entonces vamos a probarla. Ajá. La verdad es que todas las nieves están riquísimas, Iram. Vénganse a la Feria Nacional de la Nieve. Romeritos, dice. De romeritos también hay aquí. Sí, claro. Pero los romeritos que comemos en Navidad también sabemos que también se comen en Semana Santa, Iram. Sí son, ¿verdad? Sí son esos, dice que sí son esos. A ver, aquí vamos a probarla. Yo pensé que iban a ser morados. A ver. Digo, café. Ok, muy bien. Pueden pedir una nieve combinada de mole con romeritos y camarón. ¿Una nieve de qué, De revoltijo, que es lo que también se hace en estas fechas. Pueden pedir una nieve combinada de mole, camarón y romeritos. Ah, caray. Esa es la nieve Semana Santa, el revoltijo. prueba la combinada, ándale, rápido, prueba la combinada. A ver, ¿me la preparas así en una pruebita? Sí, a ver. Una combinadita, por favor. Échale. Y, Ram, yo les sigo haciendo la invitación, mientras tanto, para que se vengan a la Feria Nacional de la Nieve, de verdad, hay más de 80 establecimientos como estos dispuestos a ofrecerles la pruebita, ya saben, para que no se vayan sin precisamente conocer estos sabores exóticos que vienen manejando en esta Feria Nacional y para refrescarnos porque la verdad es que se hace muchísimo calor. Es una muy buena opción para toda la gente que no va a salir de vacaciones, pues que se den una vuelta por allá con la familia. Entonces, es un muy buen plan. Quería ver que te echaras la otra, pero ya nos tenemos que ir, pero bueno, ahí nos cuentas. Aquí, rapidísimo, me la voy a comer. Aquí está, aquí está, aquí está. A ver. Aquí está el revoltijo, vean. Vamos. A ver. Un fuerte aplauso, por favor. Segura. Comida y refrescante. Sí, la verdad, sí está buena. La de mole le gana y el sabor pica, pero está buena. Vengan a probarla. El mole, los romeritos y no sé qué más te dieron ahí en la nieve. Gracias, mi querida Brenda, cuídate mucho. Saludos, buenas tardes. Mi querido Pablo, ¿con cuál te quedas tú? ¿Con el orgasmo, la de romeritos, la de cerveza o cuál? Yo prefiero la de huitlacoche, mano. La de huitlacoche. Probablemente la de su mole ahí al lado y bueno, pues ya con eso, sin amor, bueno. También, también se ve buena, este, la de gancito, porque se ve muy buena. Cuentan, dicen por ahí. Oye, ¿se acuerdan de Luis Rubiales, este señor que era presidente de la Federación Española de Fútbol? Sí. Ganaron el título y se le hizo fácil plantarle un picorete en la boca a una jugadora. Bueno, pues este tema ya ha trascendido. Y pues ya lo corrieron de su cargo, pero ahora la fiscalía solicita dos años y medio de cárcel para este rufián expresidente de la Federación Española de Fútbol por los delitos de agresión sexual y coacciones en el caso del beso no consentido hacia Jenny Hermoso. Además, Rubiales también es investigado por fraude y por corrupción durante su gestión al frente de la Federación Española. Una fichita, este caballero. No paran los problemas para Ana Gabriela Guevara y la CONADE. Escuche esto. Esta comisión desobedeció un mandato judicial y abrió una convocatoria para esgrimistas donde se elegiría a los representantes de México rumbo a los Juegos Olímpicos de París. Sin embargo, la Federación Mexicana de Esgrima es el único organismo que puede realizar esta selección, pero a la CONADE pues le valió esto. Así dijo, ¿qué? Yo hago lo que a mí me dé la gana. En septiembre intentó inavalitarla creando otro organismo. Ahora, una jueza ordenó restituir todos los derechos a la Federación, pero hay otro problemita pues atleta y funcionarios que participen en la convocatoria apócrifa podrían terminar en prisión. No terminan los problemas para la CONADE y para la Gabriela Guevara. El IMSS brindará apoyo a pacientes de epilepsia con el uso de tecnología de última generación. Se trata de una máquina que permite monitorear las reacciones y el estado de la corteza cerebral en pacientes que sufren esta enfermedad. Además, detectará específicamente dónde surgen los brotes epilépticos para dar una atención más efectiva. Con este equipo podemos determinar el sitio exacto donde se generan las crisis. Es decir, en tiempo real grabamos al paciente hacemos un registro eléctrico de la corteza cerebral y con esto poderles ofrecer a los pacientes una alternativa de tratamiento que hasta hace poco no se les ofrecía. Es decir, cirugía. Robert Pattinson y Suki Waterhouse ya son papás. Pese a que la pareja ha sido muy discreta y no ha anunciado la noticia de manera oficial, ambos ya fueron fotografiados paseando con su bebé por las calles de Los Ángeles. Estas imágenes fueron compartidas por el medio británico Daily Mail. Oigan, y ya para irnos, si usted ya anda por la Ciudad de México, por favor, si toma, no manejen, cuídense y cuida a los suyos, por favor, y cuida a los demás. Les autoridades capitales reforzando el programa Conduce Sin Alcohol. Con esta información yo me despido. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana con más información en punto de las 2 de la tarde en Imagen Noticias con Cristal Mendivel. Cuídense mucho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. ¡Gracias!